Fernando es un informático de vocación y de profesión, formador, ocasional y, como siempre, recorda, beginner de comer y beber. Esta última, podemos dar fe a algunos. Llega desde 1996 montando proyectos en Internet y los últimos 12 años trabajando en grandes proyectos internacionales para medias de comunicación online y empresas de comercio electrónico. Si necesitas algún consejo sobre rendimiento y WordPress, no dudes en pedirle opinión, siempre te descubrirá algo. En estos momentos trabaja como consultor enterprise en SiteGround, consultor de desarrollo de negocio en GIF y es el CEO de CTO de las plataformas Exprime Viajes y Dormir de Chollo y enseña a WordPress a periodistas en la Fundación COPE. Tenéis un auténtico crack, así que a disfrutarlo. ¡Dale un aplauso! Gracias, gracias Juanca. Gracias a lo primero a la organización de WordCamp Barcelona por seleccionar mi charla. Gracias a todos por asistir a este track y, bueno, teniendo en el otro lado una persona como Darío con una charla también increíble. Hoy venía a hablaros, como decía Juanca, de niveles de escalado para WordPress. Lo primero, pues poco más que añadir a lo que ha dicho Juanca, me llamo Fernando Puente, me podéis encontrar en Twitter en Eze Puente Online y estoy especializado en sitios de alto rendimiento. Llevo aproximadamente 22 años en esto del mundo de las tecnologías de la información y unos 12 años relacionado con los mundos de los CMS, sobre todo con WordPress. Trabajo, como decía Juanca, en diferentes sitios. Soy consultor enterprise en SiteGround, desarrollo de negocio en GIF, soy CTO de las plataformas Prime Viajes y Dormir de Chollo, soy además formador, consultor freelance para todo lo que necesitéis. Y como os decía en el título, vengo a hablaros hoy un poco de lo que es niveles de escalado. Así que antes me gustaría dejar claro un poco lo que es escalado. ¿Qué significa escalable? Un software realmente es escalable cuando él mismo se adapta en función del número de peticiones o número de recursos que vaya necesitando. Es decir, partiendo de esa premisa, lo primero que voy a decir es que WordPress no es escalable. Lo lamento. Aquellos que hayáis pensado que sí, pues no. Realmente WordPress no es escalable. Y voy a intentar explicarlo en esta charla. Literalmente WordPress como tal no es escalable. Una solución escalable es aquella que está basada normalmente en microservicios, es aquella que está basada normalmente en módulos que pueden estar separados y podemos desplegar en cualquier tipo de infraestructura, pequeña o grande. Y como bien sabéis, WordPress es un software, por así decirlo, monolítico. Va todo en el mismo paquete. Ojalá pudiéramos tener la verificación de usuarios en una máquina, el pintado del tema en otra, el tema de los recursos de la biblioteca en otra máquina. Eso sí haría que realmente WordPress fuera escalable. A día de hoy, WordPress no es escalable. Y también dejar claro que escalar no significa velocidad, que es un término que normalmente lo juntamos. Realmente escalar significa que vamos a disponer de más recursos en nuestra infraestructura para estar preparados ante un pico o ante un número mayor de solicitudes de las que podemos atender. A veces lo mezclamos con velocidad. Es decir, como yo pongo más recursos, mi máquina va a ir más rápido. No tiene por qué. Realmente tu máquina va a ir más desahogada. A lo mejor sí va más rápido. Pero no es una consecuencia directa. Si tomamos como ejemplo cualquier proyecto web, que seguro que desarrolláis vosotros en un WordPress normal, tiene más o menos esta estructura. Un cliente, normalmente en dispositivo móvil, a través de Internet, llega hasta nuestra infraestructura, nuestro paquete. Normalmente se compone de un Apache, se compone de ese software de WordPress y se compone de nuestra base de datos. Este sería el proyecto web estándar, que es muy fácil de escalar. Ahora, realmente escalar un proyecto es muy sencillo. Ahora lo vais a ver en un diagrama y seguro que vosotros mismos lo habéis hecho. Aunque no tenéis esa conciencia de escalar. Un proyecto web se puede escalar facilísimamente, prácticamente sin tocar nada. Simplemente colocando una CDN intermedia, que puede ser Clouster, MaxCDN... Es decir, algo que nos permite despachar al usuario recursos estáticos desde la CDN. Es decir, llegan menos peticiones a nuestro servidor. Podemos colocar la base de datos MySQL, en vez de nuestro servidor, en un servidor secundario, simplemente cambiando la dirección IP de donde accedemos a la base de datos. Y podemos utilizar una CDN externa para los recursos, por ejemplo, como son las imágenes, como pueda ser el caso de Photon. Con esta arquitectura, realmente estaríamos escalando el proyecto. Disponemos de más recursos para nuestro proyecto y realmente no hemos tocado nada. Realmente lo que yo os quiero hablar es de escalar los sistemas. Porque esa que veíamos al principio, al final tiene un cuello de botella, que es vuestro servidor de WordPress. Y es donde quiero incidir para que podáis escalar ante proyectos Enterprise, caídas... Es decir, hacer que vuestros recursos sean más grandes preveyendo que necesitéis más o menos peticiones. Vamos a hacer lo que sería una ruta por los diferentes tipos de escalado. Desde lo que sería lo que utilizábamos hace años, seguro que alguno de vosotros empezasteis con este tipo de infraestructuras, que era simplemente en vuestras instalaciones colocar una máquina dedicada a un servidor. Normalmente porque las empresas de hosting eran caras, el acceso era más complicado... Y al final lo que teníamos es, dentro de nuestra infraestructura, un servidor con un Linux, un Apache, un MySQL y demás. Esto realmente se ha quedado obsoleto. Ya prácticamente nadie utiliza este tipo de infraestructuras. Primero porque peligra que se te vaya la luz, peligra que se te vaya Internet, peligra una serie de cosas que nos garantiza el proveedor de hosting. Entonces este sería el nivel más bajo de escalado que ya prácticamente no se utiliza. A partir de aquí iríamos a lo que se llaman los hosting compartidos. Que hay de dos tipos. El más bajo sería aquel en el que compartís con cientos e incluso miles de webs una máquina física. Lo que tenéis es un espacio virtual dedicado a vosotros. Y los que menos rendimiento darían son aquellos que tienen la base de datos centralizada. Muy cercanos a eso, pues también serían aquellos hosting compartidos que tienen la base de datos en el mismo servidor. La diferencia de un poco de rendimiento, como podéis pensar, es que si la base de datos está en otra máquina, hay un tiempo de latencia de red entre que comunique WordPress con el servidor de base de datos, a diferencia de que si tenéis WordPress en la misma máquina. El siguiente nivel de escalado sería tenerlo el servidor disponible para mí. Pasaríamos de una infraestructura de hosting compartido a una infraestructura de servidor propio. El primer paso natural, viniendo del hosting compartido, sería lo que llamamos VPS, lo que serían también los servidores cloud. Donde tenemos una máquina dedicada para nosotros. Normalmente una máquina virtual. Es decir, sobre una máquina grande tenemos una imagen. Dentro también de los servidores propios, el siguiente paso sería un servidor dedicado. Donde la máquina físicamente está disponible para nosotros. Es un nivel un poquito superior de potencia porque el acceso a los recursos físicos de la máquina, memoria y disco, lo tenéis garantizado por vosotros. Es decir, está garantizado para vuestra máquina. A diferencia de los servicios cloud, donde competís en algunos recursos con el resto de webs que hay en esa máquina. A partir de aquí pasaríamos a los siguientes niveles que serían los que se llaman infraestructura. Llamaremos infraestructura a todo aquello que tienes dentro de tu sistema, al menos dos máquinas. Y a partir de ahí, crecer. Lo primero sería tener una infraestructura dedicada. El típico ejemplo de, tengo una máquina para el frontend y una máquina para el backend. En la máquina de frontend tendría la parte de servidor web y la parte de WordPress. Y en la máquina de backend tendría el MySQL. Esto, evidentemente, es muchísimo más potente que la solución anterior. Seguiríamos en la ruta y yendo a una infraestructura cloud, que es un poquito más potente e incluso puede escalar muchísimo más que si tuviéramos una infraestructura dedicada. Porque al final lo que puede es previsionar más máquinas. Un poco la diferencia entre dedicado y tipo cloud es que el cloud es escalable, puedo añadir más recursos fácilmente y el dedicado está limitado. Y el último paso sería tener lo que sería infraestructuras replicadas. Esto sobre todo se utiliza en grandes proyectos. Pensad que hay proyectos a nivel internacional donde lo que se hace es, en diferentes CPDs, replicar las infraestructuras. Tenemos proyectos donde, por ejemplo, podemos dar servicio a Europa y lo tenemos en un CPD colocado en Amsterdam o en Vietnam o lo que sea. Y esa misma infraestructura está replicada en Chicago. ¿Qué es lo que se hace? Enrutar a cada uno de los usuarios a cada CPD. Es decir, escalamos infraestructuras completas. Este sería más o menos, como podéis ver, los ejemplos que veíamos. Y un poco por distinguirlos, tendríamos en la parte de la izquierda lo que se llaman los escalados por recursos. Es decir, puedo añadir más memoria RAM, puedo añadir más cores a mi procesador, puedo añadir más gigas a mi disco duro. Y a la derecha tendríamos lo que se llama, y vamos a ver ahora, el escalado por capas. Es decir, ¿cómo escala los de la izquierda? Pues añadiendo más recursos. Sería el concepto de escalado vertical. Si tengo dos gigas de memoria, paso a cuatro, paso a ocho, pero tiene una limitación. Mientras que el escalado por capas, podemos hacer así, que sea realmente pendiente al infinito. Y marcar sobre todo lo que para mí es más importante. Disponer de sistemas que se llaman elásticos. Que en cualquier momento nos permitan subir o bajar la cantidad de recursos que tenemos a nuestra disposición. Bien sea por reglas de negocio o manualmente. Vamos a ver ese concepto de escalado por capas. Es al final donde os quiero llevar para crear proyectos WordPress escalables. El primer ejemplo lo tenéis clarísimo. El primer escalado por capas o escalado por servicios sería el más sencillo. Separar la parte de WordPress de la parte de base de datos. Y a partir de ahí, por escalado vertical, que significa ampliar recursos en la misma máquina, podemos seguir creciendo. Normalmente, en una instalación estándar empezaríamos... En una instalación WordPress empezaríamos sobre todo con más recursos en la parte de base de datos y menos en la parte de servidor web. Porque normalmente solemos necesitar más recursos. Si tenemos nuestro WordPress optimizado con sistemas de caché, es decir, dotamos de más inteligencia la parte de servidor web, iríamos cambiando un poquito el peso de cada uno de ellos. Siguiente nivel de escalado. Colocar por delante un proxy inverso o un balanceador. Es decir, lo que hacemos en este nivel es que lleguen menos peticiones a nuestro servidor web. En este caso, a nuestro WordPress. Muchas de las peticiones se las quedaría el servidor proxy. Esto normalmente se utiliza, que seguro que lo habéis escuchado, con software tipo Varnish, tipo Nginx Plus. Ese tipo de software colocamos. Lo que estamos haciendo es añadir capas de servicio. Y a partir de ahí, como digo abajo, todo esto es compatible con cada capa vertical. ¿Qué infraestructura tendríamos en este caso? Tres máquinas virtuales que cada una de ellas podría crecer. En función de lo que necesitamos. A partir de aquí, el siguiente nivel de escalado sería lo que se llama el escalado horizontal. Es cuando ya una sola máquina se nos queda pequeña. Bien porque el sistema que tenemos cloud está limitado a un número de cores o a un número de memoria. O bien porque estamos utilizando una infraestructura dedicada y no podemos crecer más. Lo que haríamos sería diversificar las peticiones entre diferentes servidores web. ¿Vale? Que es este concepto que tenemos aquí, que es lo que se llama escalado vertical. Tengo a alguien que balancea las peticiones por delante y distribuye la información. En función de las cargas de los diferentes servidores, lo va distribuyendo a uno u otro. Asimismo, estos vuelven a tener no solo un escalado horizontal, sino que cada uno de ellos también puede escalar verticalmente. Con lo cual, vamos generando muchísima más capacidad en nuestro sistema. Otra capa que podéis hacer es la capa de la memoria virtual. Si trabajáis con caché de objetos, trabajáis con Redis, trabajáis con BenCaché, también lo podéis sacar a un sistema externo. Es decir, a una máquina que os lleve esa gestión. En vez de tenerlo en vuestra gestión propia, lo podéis sacar a una externa. Como veis, al final el objetivo es, todos y cada uno de los posibles servicios, irlos atomizando, irlos separando. Y hacer que nuestra infraestructura sea cada vez más grande, a base de escala de esas capas. Siguiente nivel de escalado, si nos ha quedado la parte de base de datos. Este es algo muy utilizado en sistemas, sobre todo, de comercio electrónico. Porque hay muchas peticiones de escritura y muchas peticiones de lectura. Lo que hacemos es, en la parte de backend, separarla en dos bases de datos. Esto lo que se denomina es una infraestructura maestro-esclavo, en la parte de la derecha, donde todas las peticiones de escritura irían a una de las bases de datos y las peticiones de lectura, para que no sean bloqueantes, irían a otra de las bases de datos. Normalmente estas infraestructuras se utilizan, como decía, cuando tenemos mucha transaccionalidad. Seguimos creciendo, igual que hemos hecho antes, un escalado horizontal en la parte web. Podríamos hacer también en la parte de base de datos. Sería como tener una pequeña granja de servidores de base de datos, si normalmente vamos necesitando más recursos transaccionales. Y, al final, lo que llegamos cuando queremos hacer crecer muchísimo la infraestructura es algo que se conoce con el concepto de autoescalado, que seguramente lo habéis escuchado muchas veces. ¿Qué es lo que hemos hecho a nivel de diseño de esa arquitectura? Separarlas cada una de las capas. Y ahora lo que hacemos es que esas capas las separamos en contenedores que se autoescalan. Y por reglas de negocio le vamos diciendo al sistema cuándo queremos que escale. Imaginaros, pues oye, cuando una máquina llegue al 80% de memoria, instánciame otra. O cuando llegue al 50%, haz que crezca un 10% más. En función de las reglas de negocio, podemos ir haciendo que escale a diferentes capas. ¿Cuál es realmente la necesidad que tiene WordPress? Y es la que os pongo ahí con esa parte de almacenamiento compartido. WordPress, si os acordáis al principio de la charla, os decía que es monolítico. Es decir, WordPress necesita acceder a los archivos. Si nosotros tenemos esa infraestructura, ese escalado que teníamos horizontal, si os acordáis teníamos diferentes archivos. Si yo subo un archivo, como os podéis imaginar, un archivo físico, una imagen, un CSS, lo que sea, a uno de los servidores, ¿cómo se entera el otro servidor? Bueno, pues el truco está en utilizar almacenamientos compartidos en todos y cada uno de ellos. Es decir, todas las máquinas ven físicamente los mismos archivos. De esa manera, en todos vuestros WordPress, en todas vuestras instancias web, tendríais la misma versión de documentos, la misma versión de código, la misma versión de plugins, ¿vale? Ese es un poco el truco, ¿vale? Para que todos los WordPress tengan lo mismo. Porque si no, ya os digo que se os empezarían a descoordinar, como es lógico. Esto sería lo que hemos visto a nivel de diagramas de arquitectura, a nivel de los diferentes pasos. Y sí me gustaría dejaros claro algo que no dejaba al principio, que dejaba la duda. Los proyectos realmente con WordPress no tienen límite de escalado. El límite de escalado os lo va a poner la arquitectura de sistemas que vayáis a proveer. ¿Vale? Cada proyecto es distinto. Es decir, aquí hemos visto soluciones a nivel de diagrama que tendréis que identificar en función de vuestro proyecto. No todas las soluciones funcionan igual. A lo mejor las soluciones de proxy inverso no funcionan en vuestro sistema porque es de tipo de comercio electrónico. Pero sí interesa muchísimo más las soluciones relacionadas con crecer la parte de base de datos. O al revés, crecer la base de datos si tenéis un medio de comunicación no os interesaría porque lo que os interesa son los sistemas de caché. Es decir, que esté la parte de carga en lo más escalada posible, la parte frontal. Es decir, cada solución que tengáis es distinta. Así que, aunque yo os lo diga, y lo he dicho al principio, que nadie os vuelva a decir que WordPress no escala. Porque como os he identificado en esta charla de hoy, WordPress sí escala porque gracias a los sistemas podemos hacer que escale casi hasta el infinito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Y ahora si alguien tiene alguna pregunta, si podéis ir levantando las manos. No me como a nadie. Podéis preguntar. Sé que es duro esto a las 10 de la mañana. Hola, Fernando. Bueno, me llamo Juanfran. Nosotros tenemos una infraestructura parecida, entre comillas, en la que ponías. Pero tuvimos muchos problemas con el almacenamiento compartido. Estamos con un EFS, estamos en Amazon, y nos siga muy lento de respuesta. ¿Tienes alguna idea? Luego probamos otra solución. Esta es la que tenemos. La solución que mejor me ha funcionado a mí, el problema es que con esa solución de almacenamiento compartido, tienes los servidores, por así decirlo, en la nube, y el almacenamiento compartido en la nube. Es decir, realmente vas a través de internet, por así decirlo, para ver. La mejor solución que a mí me ha funcionado es que la infraestructura físicamente esté más o menos cercana. Nosotros utilizamos normalmente en proyectos de equipo enterprise las típicas cabinas de discos y utilizamos GFS, que es un acceso a nivel de red que es muchísimo más rápido y puedes provisionar de muchísimo más recursos. Al final lo que tienes es como una gran red de discos donde provisionas volúmenes y todos y cada uno de los recursos pueden acceder a eso. Lo que tienes que intentar buscar es que no haya latencia o que la latencia sea mínima entre donde está el servidor web y donde tienes el acceso a datos. Porque si no, como bien dice, seguro que os ha pasado, se desincroniza. Pensar que, y no solo en los recursos de WordPress, pensar incluso en el manejo de las sesiones de PHP. Si tienes configurado el manejo de sesiones de PHP contra disco, es muy rápido que se desincronicen y si el balanceador no está bien configurado, te envía al WordPress que no es, le salta que al usuario no está logando. En ese tipo de soluciones es mejor manejar las sesiones de usuario a nivel de mencaché o a nivel de redis y queda centralizado ese tipo de infraestructura. Y, por ejemplo, nosotros tenemos, bueno, dos TPDs en ese caso, la solución para lo que decías de la proximidad de los discos, ¿cómo lo harías? Igual, a ver si tienes los TPDs complicados, claro. Se puede hacer replicación activa activa a nivel de datas, a nivel de, en los dos. Pero, claro, la replicación activa, al final lo que está haciendo es continuamente enviar tráfico de, oye, ¿te has cambiado? Sí. Pues cámbiate tú también. Oye, que me he cambiado, cámbiate tú. O sea, vas a tener mucho tráfico de red. Si ese tráfico de red está en la misma infraestructura, va a ir muy rápido. Si está en infraestructuras separadas, pues la verdad es que no. Complicada por la latencia que tiene la red. Esa es muy difícil de saltársela. ¿Qué caras me ponéis, por Dios? Ahí. Si no me cuenta, Juanca. ¿Es WordPress escalable? Sí. Hola. Bueno, Luis. Hemos visto uno en los ejemplos de, bueno, máximos de escalamiento. Es decir, todo por separado. Sí. Y además, en cada uno de los grupos ya un escalado horizontal. Ni vertical. ¿Hay algún caso especialmente complicado por el que hayas pasado de escalamiento así muy extenso? Es que estás, al final, la limitación, como os decía en la charla, la tienes un poco en los recursos. Los mayores problemas, igual que he preguntado antes el otro compañero, están en la parte esa de compartir ficheros. Si es un sitio con muchísima actividad, necesitas que todos los ficheros estén disponibles. Entonces, es un poco donde está el cuello de botella, en esa sincronización de los archivos a nivel de WordPress. En todo lo demás, son realmente infraestructuras que son estándares. Es decir, montar un escalado horizontal de balanceadores es una solución que existe. Montar un escalado horizontal de MySQL existe. Montar un sistema elástico que sea horizontal más vertical, eso también existe con reglas de negocio. La única diferencia es que, como hay muy poquitos casos que utilizan este tipo de infraestructuras, de WordPress en escalado horizontal, realmente no hay soluciones estándar. Entonces, es un poco lo que tienes que montar a medida. Tú no vas a un Amazon o a un proveedor de ese servicio y sale ahí una opción que es WordPress escalado horizontal más vertical elástico. Ojalá la hubiera. Eso realmente se llama WordPress VIP. WordPress VIP tiene ese tipo de infraestructuras. ¿Conocéis WordPress VIP? WordPress VIP es una infraestructura que da automática, una infraestructura de hosting, que tiene este tipo de infraestructuras dentro. Tiene escalados horizontales y verticales. Los tiene repartidos por clientes FPS, pero se han hecho ellos a sí mismos un desarrollo. Para mí, el cuello de botella en este tipo de infraestructuras estaría en esa parte de los datos. ¿Cuáles son los trucos? Pues tener, por ejemplo, una infraestructura en producción y una infraestructura en preproducción. Hago los cambios en preproducción y cambio el balanceador a la otra infraestructura para que el usuario no se entere. Es decir, tú tienes que idear con tu ingenio diferentes soluciones para dar solución a lo que realmente no tiene WordPress. A mí WordPress me encantaría si estuviera basado, pues eso, como decía antes, en infraestructura de microservicios. Que tú, en vez de descargarte un paquete, te descargaras pequeños. Porque a veces necesitas crecer en una solución muy concreta. No sé, en la parte de gestión de usuarios, o en la parte de entradas, o en la parte de base de datos. Y que esa solución por sí misma fuera escalable y todas hablaran entre sí. Pero eso, lo único que tenemos a día de hoy es la resapi, que sería un escalado mínimo para separar la parte de pintado del tema de la parte de WordPress. Liberamos a WordPress del pintado. Pero es el único desacople que podemos hacer a día de hoy en WordPress porque está construido así, es monolítico. A no ser que mañana, no, perdón, mañana no, ayer en el contributo nos hubiéramos puesto todo de acuerdo y hubiéramos partido el core en instancias. En vez de decir eso, en vez de, oye, que vamos a dejarnos esto de Gutenberg y vamos a hacer un sistema realmente escalable. No es, tampoco es una necesidad real de la comunidad. ¿Cuántos de aquí hacéis escalado horizontal en WordPress? Muy, muy poquito. O sea, no es realmente... ¿Se puede hacer? Sí. Realmente no es la necesidad básica de WordPress. Sí que es cierto que cada vez hay más proyectos grandes con WordPress. Algunas de las infraestructuras que he enseñado son proyectos incluso en España que tenemos. O sea, hay proyectos grandes en España con cientos de millones de páginas vistas al mes con WordPress. O sea, que ya sí hay grandes proyectos. O sea, que no os digan tampoco que no hay grandes proyectos con WordPress. Mentira. Por ahí, no sé quién había por ahí. Nada. Allí. Hola. Hola. Te quería preguntar si, no sé si tendrías como una especie de chiquilinsas en general, como para poder evaluar cuál sería la solución de escalada que necesitaríamos. ¿No, comiado? ¿Qué te tienes que preguntar? A ver, normalmente la tipología de proyecto ya me indica cosas. Si es un medio, imaginaos, un blog, un medio de comunicación, normalmente los recursos que va a consumir van a ser muchísimo más estáticos. Entonces iríamos, si tú te imaginas una pirámide, cuando yo me imagino un proyecto de un medio de comunicación, le doy la vuelta a la pirámide. Es decir, un gran número de servidores web, donde hago servicios de caché y, sobre todo, coloco CBNs por delante. Es decir, acerco los servicios al usuario y menos carga en la base de datos. Porque lo que quiero es que haya el menor número de peticiones posible a la base de datos. Cuando son proyectos relacionados con comercio electrónico, gestión de usuarios, gestión de base de datos, hago una pirámide. Muy poquitos recursos estáticos, porque normalmente hay pocas solicitudes de imágenes, de recursos y demás, incluso los caché en la CBN, pero hay mucha necesidad de base de datos. O sea, que la tipología de proyecto me va diciendo un poco lo que voy necesitando. Lo que mejor te va a servir como checklist es monitorizar tus recursos. Tu propio sistema, cuando ya esté optimizado, o sea, lo primero que tienes que hacer es, antes de empezar a escalar como locos, lo primero es optimizar, porque a lo mejor no nos hace falta escalar. Yo me encuentro con proyectos muy, muy, muy grandes, porque han puesto 32 cores, 512 gigas de memoria, y está la máquina al 1%. Dice, joder, por si acaso viene, ¿por si acaso viene quién? O sea, aunque vayamos todos ahí a la vez a intentártelo tirar. O al revés, ¿vale? Gente que, antes de optimizar, tiene la máquina al 80%, al 85%, lo primero que hay que hacer es optimizar ese WordPress, ese sistema, que a veces, para aquellos que habéis estado en la charla anterior de Pablo, es simplemente hacer un recorrido por todas las buenas prácticas que se tienen que hacer en cuanto a mejora del rendimiento, y a partir de ahí, cuando hemos llegado al límite de optimización, escalar para hacer, pues eso, que nuestro sistema pueda atender mayor número de solicitudes. El primer escalado sencillo, además de ir haciendo la ruta, sería el vertical. Pues si con 4 cores, 4 gigas, pues doy servicio a 500 usuarios, no es exponencial. O sea, perdón, no es aritmético. Con 8 cores no doy a 1.000, pero más o menos podéis ir haciendo ese tipo de cosas. Y si os invito a que utilicéis eso que denomino infraestructuras elásticas, que tú le puedas decir al proveedor, crece automáticamente, ¿vale? Lo más importante es que no os quedéis sin servicio, ¿vale? Que es lo que normalmente pasa. La gente llama porque le sale un 503. Tengo un 503. No, hazlo previamente. Optimiza con tu rueda de negocio, para que cuando la máquina esté al 90% suba un 10%. No dejéis de darse el servicio, porque eso es lo peor de todo. Perdéis ventas, perdéis credibilidad, Google os mira mal, pasa de todo. Juanca, ¿cómo va mal el tiempo? Esta gente tiene cara de café. ¿Alguna cosa rara? ¿Alguien? Allí, el amigo Iván. ¿En tu opinión personal, a la hora de montar una infraestructura elástica, con qué sistema y previsor de virtualización te quedas? ¿Puede ser un sistema que te hagas incluso tú mismo porque te hagas un contenedor? Sabes, basado en una distribución de Linux, te montes un contenedor y realmente no le doy tanta importancia. Fíjate lo que te digo. A eso, pero supongo que el proveedor de hosting me lo va a solucionar. En el caso nuestro de SiteGround es una implementación de Linux Conteners. Pero hay, pues ya sabes, tipo VMWare, hay un montón, hay un montón de ellos. Si te digo, cuando hago la previsión, me gusta más el escalado horizontal, y voy a explicar por qué, que el vertical. Cuando una máquina, sabéis que hay grandes pruebas de infraestructura que casi no tienen limitación. Podríais decirle, en función de la tarjeta de crédito que pongáis, cuando se os acabe el saldo, decirle que escale. Cuando una máquina empieza realmente a escalar a lo loco, empieza a consumir y consumir más recursos, normalmente es un error de código. Si escalo horizontalmente, solo se me cae una. Si escalo verticalmente, se me cae todo el sistema. ¿Me entiendes? Es decir, me gusta más el concepto de escalado horizontal, que es más difícil también de implementar, por las limitaciones que veíamos antes. Los archivos tienen que estar compartidos en un solo punto y demás. Pero a mí me da mucha más seguridad ese tipo de escalado, porque ya te digo, y me ha pasado en proyectos. Cuando una máquina empieza a requerir recursos y cada 10, puede ser una campaña en televisión, pero si no tienes previsto, no debería de pasarte. Pero normalmente es algo que os puede pasar. En instalaciones grandes, esos típicos plugins que normalmente tenéis de entradas recomendadas, ¿cómo se llaman? Últimas entradas recomendadas para ti, imaginaos en un sistema con, alguno que tengo yo por ahí, 600.000 posts, sirviendo 100.000 usuarios día. Imaginaos la cantidad de consultas que hacía ese plugin. Me tiraba la máquina. La máquina podía estar alocando cada vez más, 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 más recursos y al final era un problema de programación. No acababa nunca el proceso. El problema es que no acababa nunca el proceso. También me pasó en un medio de comunicación deportiva, que hacíamos los minuto a minuto de los partidos. Pensaba en la gran cantidad de información que manejábamos. Todos los partidos de liga, todos los partidos de segunda, todos los partidos tal, en tiempo real. Poner un sistema de caché, simplemente un plugin de caché, pues nos tiraba también la máquina. Porque el plugin de caché estaba recalculando cada segundo una home, que accedían 100.000 usuarios. Entonces el plugin de caché no acababa. Si yo hubiera activado un escalado vertical en esa máquina, bueno, estaría arruinado. Bueno, no, se me habría acabado antes el saldo de la tarjeta, seguramente. No me hubiera arruinado. Bueno, no sé si te respondo o no te respondo a la pregunta. Y si no, ahora nos tomamos un café y discutimos. Lo que haga falta. Muchas gracias, Fernando. Darle otro aplauso. Gracias. Al final lo has preguntado tú. Gracias.